La idea de formar esta empresa comenzó cuatro o cinco meses después de haber recuperado mi libertad, que me sentía como inútil, me sentía como en el aire, sin nada que hacer, y yo dije no, yo tengo que volver a retomar mi vida, y se me generó la idea, pero no tenía un capital para trabajar. Cuando uno sale de allá, sale vetado completamente ante la sociedad, nadie cree en uno, nadie quiere compartir con uno, ni de pronto ayudarle a uno, eso es lo que más me gusta de estar en el fondo rotatorio, que ellos creyeron en mí, me hicieron un primer crédito de dos millones de pesos, con eso comencé a comprar insumos, hacer camisetas, a personalizarlas, iniciando me tocaba muy duro porque todo me tocaba a través de terceros, gracias al apoyo que ellos me brindaron, pude comprar mis máquinas, compré la sublimadora, compré la impresora, que eso nos da la posibilidad de trabajar más personalizado nosotros, y generar empleo. Después de que pagué el primer crédito, me hicieron un segundo crédito ya por un monto superior, que me permitió no solo contratar más personas para trabajar, sino que ya he impulsado un poquito más mi empresa, porque ya no solo hago camisetas, sino que hago ropa casual de dama, pijamas, también nos ayudan a fortalecer como familia, porque nosotros ahora todo esto lo manejamos de forma micro familiar o como una empresa familiar, mis tres hijos trabajan conmigo. En el momento tengo cuatro personas que trabajan directamente conmigo y genero siete, ocho empleos indirectos. Aparte de eso, ahí en este momento, me gusta mucho el hecho de que una de las personas que compartió conmigo en prisión también está trabajando conmigo, que eso es generarle una oportunidad a alguien más, que también salió desestabilizada completamente. Eso me parece muy importante. A ver, mi sueño para esta empresa es, en cuestión de dos, tres años, poder estar ofreciéndole la posibilidad a otras personas que salgan de allá, de retomar su vida a través del empleo y ampliar mis horizontes como empresaria, ya tener otros productos, hacer cosas nuevas y diferentes. Las mujeres que de pronto están en este momento en situación de cárcel y que salgan y que crean que hasta ahí les llegó la vida, que no hay esperanzas, que no hay forma de realizar los sueños. Yo tengo para decirles que los sueños sí se pueden realizar, lo que pasa es que hay que creer y perseverar. Y ir al fondo rotatorio que crean en ellas también. Gracias. 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 Gracias.